Hola, voy a hablar del tema ahora que me quedé quieto. Yo fui hace unos meses a este local, Linerama recibí un muy maltrato por parte del equipo de seguridad. Además, el equipo de seguridad tuvo actitudes discriminatorias hacia mi amiga transgénero. Sumado a eso me robaron un teléfono, tampoco recibí ningún tipo de respuesta por parte del local. Meses después se comunican conmigo varios empleados de este lugar denunciando una explotación laboral. Y a eso se sumó una denuncia formal hecha ante el Ministerio de Trabajo, hecha por una empleada de Linerama porque no le pagaban la liquidación correspondiente. Yo, obviamente, como soy periodista y recurren a mí, publico estas denuncias. No puedo ser indiferente a esas denuncias porque además me da un asco horrible la gente explotadora. Lo cierto es que al parecer Linerama llegó a un acuerdo con los empleados o con la empleada que los denunció y me hicieron llegar el siguiente mensaje. No pienso disculparme ni retractarme, al contrario, me ratifico. Linerama no es un buen lugar para ir a pasarla bien, lo digo bajo mi experiencia. Basta con entrar a Twitter para ver las reseñas terribles que tiene el local. No voy a retractarme en eso y no me voy a disculpar porque ellos nunca salieron a disculparse con tanta gente que perdió sus pertenencias en ese lugar. En cuanto a la denuncia, ahí ya está publicado el mensaje donde, según esta empleada, aparentemente llegaron a un diálogo y está todo bien. No pienso disculparme ni retractarme. Fue lo que yo viví, lo ratifico. Si ustedes llegaron a un buen puerto con sus empleados, está ok, ese ya no es tema mío. Bye, bye.